¿Cuáles son los objetivos y qué se espera de esta COP25? La COP25, al ser la COP previa al año 2020, es definitivamente una COP de implementación que tiene que llamar a la acción climática en todos los actores. Esperamos, por supuesto, que las naciones se aceleren en cuanto a su actualización de los NDCs y esperamos, por supuesto, que también sea un espacio donde los actores no estatales se involucren trayendo acciones muy concretas. Pero también sabemos que es una COP de ambición. Y cuando hablamos de ambición, estamos hablando de traer a la ciencia en el centro, traer, por supuesto, los 1,5 grados como un objetivo común y, por lo tanto, buscar todos los mecanismos que ayuden a vincular actores no estatales en el seguimiento de la ciencia con acciones concretas que contribuyan a acelerar los procesos de negociación, pero sobre todo también a acelerar los cambios que necesitamos como humanidad. Y en el caso de las empresas, como empresario, ¿qué le dirías a las empresas grandes, pequeñas, medianas para que aceleren su compromiso hacia un futuro sostenible? Yo le diría primero que la certeza de que estamos frente a un problema grave la tenemos desde el año 92, por lo menos. Por lo tanto, si esta fuese una enfermedad, la enfermedad la conocemos hace demasiado tiempo y lo que necesitamos como humanidad es curarnos. La cura se llama a los 1,5 grados y el tratamiento es las emisiones netas cero al año 2050. Toda organización del mundo, partiendo por las empresas, debiera comprometerse con ese objetivo de manera higiénica. No estamos hablando de algo que pasa a ser excepcional, estamos hablando de un tema que nos debe movilizar a todos y, por lo tanto, es ahí donde debemos buscar las oportunidades. Las oportunidades de posicionarnos como actores que resuelven problemas y que nunca los creamos, sino que estamos focalizados en efectivamente resolver problemas. Ese cambio de paradigma es algo que nos debe mover en el mundo empresarial, pero en realidad a todos los actores. Y luego la importancia de lograr que eso se traduzca en valor tangible para la ciudadanía. Lo que estamos viendo a nivel global es que también estamos fracasando en conectar la temática del clima, la temática de resolver problemas medioambientales con lo que la ciudadanía necesita en el día a día. Ese desafío es un desafío que muchas empresas del mundo pueden lograr acelerar en distintas dimensiones y, por lo tanto, ir aspirando a que efectivamente las empresas no solo se conviertan en actores que solo resuelven problemas, que se comprometen con los grandes desafíos del mundo, como lo es en los 1,5 grados y la problemática del clima, sino que también logran traducir eso en valor tangible para todos los ciudadanos en todos los lugares del mundo. Gracias.